Con un proceso de encapsulado y la caja bien sellada, es como llegan las personas que han perdido la vida por COVID al Panteón de Izúcar de Matamoros para ser sepultadas. Eduardo Cabrera, administrador del mausoleo, señaló que por sanidad no se permite que los cadáveres de COVID permanezcan en la plancha. No, por sanidad no permiten que entre nadie de COVID a la plancha. Cuando mueren en el hospital, ahí mismo se encapsulan y si se llega a traer acá al Panteón, ya viene etiquetado con plástico, toda la caja bien sellada. Por otra parte, indicó que los cuerpos que no son reclamados son inhumados en la fosa común, con una etiqueta para poder identificarlos en caso de que en algún momento sean reclamados. Con respecto a los difuntos que no reclaman los familiares, cuando pasa el tiempo se gira la orden para inhumarlos en la fosa común, se les etiqueta para que en un dado caso que llegaran los familiares a reclamarlo, sabremos donde se encuentran ubicados exactamente y se les pone un código, una botella de plástico para que no se degrade. ¿Se les pone el interior del cuerpo? Siempre es una bolsa mortuoria y ahí en la bolsa mortuoria se guarda la botella de plástico con su NIP. Cabe mencionar que son máximo cinco meses los que tarda un cuerpo en ser colocado en una fosa común. Tres meses, de tres meses a cinco meses se está girando la orden por parte de la fiscalía para inhumarlos en la fosa común. El administrador señaló que para la reclamación de un cadáver, los interesados deben acercarse a la fiscalía, ya que son ellos quienes resguardan los expedientes. Sí, ha venido gente a buscarlos, pero se manda a la fiscalía para que ellos tienen todo el archivo, tienen fotos y todo, donde los encontraron, todos los datos, para que si llegara a ser la de Malas, que es un familiar de ellos, reclaman el cuerpo y por parte de jurisdicción sanitaria se vendría a hacer el saneamiento de la tumba y sacar al difunto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!